Te gusta imaginar que a mí te vas a guardar En principio, en algún hermoso planeta El sol no terminó en un paqués a vos Estás devastada, tirada en tu cara Y yo estoy aquí, pensando en ti Entre el amor, prueba la sangre Nuestra es la amor Y entre las horas, buscar tus maderas Y tú eres la vida ¡Bien! Oye, chan las palabras Que te quiera consolar Es muy difícil, pien sabes que va a pasar Si te quedaría, te mostraría una señal en el fondo Que dice tu nombre, la tengo ahí pensando en ti Me trae el agua, me va a lanzar, me va a lanzar Siente mis manos, rozar tus cadenas, eres más chica, eres más chica Yo sigo aquí, buscando el amor, mente de nuevo, enredada en mi cuello Yo sigo aquí, buscando el amor Estoy pensando de rogar, es imposible no pensar Ya en el mundo, te veo en el fondo Me trae el agua, me va a lanzar, eres más chica Siente mis manos, rozar tus cadenas, eres más chica, eres más chica Siente mis manos, rozar tus cadenas, eres más chica, eres más chica Y nada de mal, yo sigo aquí, buscando el amor Y nada de mal, yo sigo aquí, buscando el amor